Yo, Real G for Life, Sabi Monseto, la criatura Hey, si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aproveche ahora que te pare hasta la fe Si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aproveche ahora que te pare hasta la fe Y dime que tú quieres, rápido te activas para darte Pide todo lo que tú quieras lady, porque por luego se hace tarde Y dime que tú quieres, rápido te activas para darte Pide todo lo que tú quieras lady, porque por luego se hace tarde Pa' mirar ya no hay tiempo, si te vuelves de tarde Ya te gusta lo mismo también, porque te cobaltas Quiero tenerte cerca para ser cero Si él se murió en mí, entonces mami ven y dámelo Yo quiero complacerte pero a veces no me veas Por si me respelo cuando rima y tú te alejas Y junto a cada rato eso pasa en cualquier pareja Si él se encuentra igual que yo Tú tienes la cura de todo mi dolor Acércate y vamos a darle si te vola Acércate y dame que te pongo en el control Hey, si la ves soltándose el pelo Es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta las tres Si la ves soltándose el pelo Es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta las tres Y te motiva con tu cuerpo Cada vez que en la esquina te mueve es un delbo violento No te tardes más Que si te da que llegue el avión Si te va y no regresa Hey, hey, hey Rápido te activa para tarde Pide todo lo que tú quieras, baby Porque pa' luego se hace tarde Y dime que tú quieres Rápido te activa para tarde Pide todo lo que tú quieras, baby Pide todo lo que tú quieres Ya, wow. Y aquí con la y esto es lo que es. La segunda ronda. Trim Team Papi. Pal setuición. Cruz a por aquí pa' que tú veas. Cruz a por aquí pa' que tú veas. Jajajajaja. Miengo. Yo. La nueva criatura. Jansi. El armónico. I know the top level music. Y yo. Wow. Salva Entertainment. Alex Gálgola. Aquí está tu balón. Sammy Farseto. La criatura. Osva. Yeah. Super J. La nueva criaturas punto com. ¿Qué pasó? Yeah. Dile Ñengo. ¿Qué pasó? Que por más que tiren la mala. A golpear. Seguimos venciendo. Salva. ¿Qué pasó? LA LIFE. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó?